Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos contándoles otra historia interesante. La historia del Baron Sandwich y de los deliciosos alimentos que en distintas variantes llevan su nombre. Te preguntarás que tiene que ver esto con el fascinante mundo del casino. Acompáñame a ver. El Sandwich, del inglés Sandwich, entró a formar parte de la Real Academia Española como Sanduche, Sanguche, Sandwich o Emparedado. Es un tipo de alimento cuyo consumo se ha vuelto universal con el tiempo. Desde su invención y en distintos lugares del mundo, el Sandwich ha tomado múltiples y exquisitas formas. La hamburguesa, el hot dog, las ricas y variadas tortas mexicanas, otras tantas variantes y por supuesto el clásico club sandwich, tan popular en los casinos. Lo que no todos conocen es que este popular, sabroso y diverso platillo fue inventado por un jugador muy apasionado como una forma de acompañar su juego. A mediados del siglo XVII, el aristócrata inglés John Montagu, conde de Sandwich, solía disfrutar de largas sesiones de juego de cartas. La tradición cuenta que en 1762, en una ocasión Montagu estuvo 24 horas seguidas totalmente concentrado en una larga sesión de juego. Para saciar su apetito y alimentarse, el noble pidió a su mayordomo que le preparara un alimento que le permitiera seguir jugando mientras comía. Este consistía en trozos de carne en medio de dos rebanadas de pan. Su afición por las cartas era tal, que no quería perder el tiempo en nada más, a veces ni siquiera en comer. Con este platillo tan fácil de preparar, no necesitaba dejar de jugar para alimentarse. Así nació el sandwich, alimento que triunfó primero entre los más ricos para acabar siendo un alimento ampliamente popular. En Inglaterra primero, extendiéndose luego por el resto del mundo. Ahora, si bien Montagu parece haber popularizado el sandwich, todo parece apuntar que su idea se inspiró en un alimento que ya existía. El conde de Sandwich viajó intensamente durante su vida y entre otros destinos visitó Turquía y Grecia. En estos países tuvo la oportunidad de experimentar versiones similares a un sandwich. El pan pita relleno con vegetales, carnes y con salsas variadas. Es muy probable que nuestro personaje se inspiró en estas versiones para concebir su entonces original alimento. La pasión por el juego tuvo mucho que ver en la aparición de parte importante de la comida rápida. Aunque los sandwich hoy sean un alimento económico y para nada ostentoso, sus inicios fueron de lo más aristocrático. Dándole un vistazo a esta interesante historia, podemos darnos cuenta de por qué el sandwich es actualmente de los platillos más vendidos dentro de los casinos. Y así hemos llegado al final de esta curiosa historia. Déjanos saber en los comentarios qué otros contenidos te gustaría disfrutar en esta sección, que con mucho gusto los prepararemos para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver más novedades entretenidas sobre los casinos y el juego. Yo soy Andrea H. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!